¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que va bien. Soy Miki Chungo, pero bueno, ya vamos a ir. Estamos aquí con mi perrito Yoro. ¡Hola Yoro! ¡Saludos! Y en este video vamos a ir nada menos que a los herrenos de Godzilla X-Con. Y ahí se va a llenar nuestra propia película. Godzilla, ya decir, Miki Chungo versus Goku. ¡Jaja! ¡Oye! ¡Vamos a ir! ¡Hija! A ver, estamos por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Mirad! Ya ahí está el guantelete del infinito. Que no nos vamos a llevar. Que no nos vamos a llevar porque pesa mucho. ¡Hola, mirad! Vamos a llevarnos el Nintendo Switch. ¡Pero unas horas! Unas horas más tarde peleando con el Nintendo Switch. ¡Ay! ¿Dónde está el guantelete? ¡Dónde está! ¡Vamos a amarrar! A ver... A ver... ¡Ay! 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 ¡ikka te dejas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si, papi! A ver, ¡Ay! ¡Ay! ¡Me anto al valle! ¡Voy ahí! Unas horas más tarde en el baño ¿Hasta dónde? A ver, ahí en el baño ¿Han emputeado mi papá? ¿Y eso? Pues esta van a estar preparado de nuevo Muy mala, si no que Mi mamá Lo publicaron y tocaron la vacía en la cabaña La hacer cuentas con la señora Porque ya tienen más datos que tener Y ya para que también, para que ya sea la responsable A ver, a ver, a ver A ver ¡Haciendo chicos, ya estoy aquí! ¿En serio te va a olvidar? ¡Ay, ya! Otra suena más tarde pariendo con el Nintendo Switch A ver, vamos a cerrar A ver A ver Listo chicos Ya está Voy a esperar Ya la cámara A ver Aquí tenemos Nintendo Switch Y ya lo vamos a llevar ¡Ay! 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 Este es su casa! ¡Ay! 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 ¡Pesa un poco! ¡Ay! y mira te vas a estar está el boncho que está bien viejo y tiene mi silueta miren que así se ve en blanco ahí se ve y lo ponemos en negro y ahí se ve y este es nuestro carro más preferido salió un ptito hola oí 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 oí